En un reciente boletín de prensa, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja ha dado apertura a la convocatoria pública para la elección de 14 representantes para actualizar el Consejo Territorial de Planeación, quienes tendrán la labor de revisar y aprobar el plan de desarrollo junto al cumplimiento de sus metas. Queremos contarle a la comunidad que la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, en cabeza de nuestro alcalde Jonathan Vásquez, ha aperturado la convocatoria para la elección de 14 representantes del Consejo Territorial de Planeación, que tienen una tarea importantísima y es la revisión y aprobación del plan de desarrollo y, por supuesto, el cumplimiento de sus metas. Así que queremos invitar a los sectores que agremian comerciantes, transportadores, hotelería y turismo, asociaciones de periodistas, organizaciones de mujeres, sindicatos de trabajadores, organizaciones deportivas, representantes de los habitantes en situación de calle, a la comunidad LTBI, a las organizaciones juveniles, a las instituciones de carácter técnico y tecnológico, Juntas de Acción Comunal y Rural y Juntas de Administradores Locales, Urbanas y Rurales. Ustedes tendrán una tarea importante en este Consejo Territorial de Planeación, en donde se le hace seguimiento al cumplimiento de cada uno de los planes, metas, programas y productos que tiene la Alcaldía Distrital para el periodo del 2024 y 2027. Edwin García, Secretario de Planeación, comparte los plazos para presentar las ternas, las cuales deben entregarse en físico en la Secretaría de Planeación Distrital. Estén muy atentos a las convocatorias que saldrán a través de la página de la Alcaldía y a través de cada una de las respectivas secretarías. Esta convocatoria estará vigente hasta el 20 de febrero y es allí cuando deberán presentar las respectivas ternas de cada uno de los sectores que representan para que el alcalde por decreto designe a uno de estos tres representantes que se organizarán en esos espacios autónomos que cada uno de los sectores organizará y deberán presentarse en la Secretaría de Planeación con corte a las 4 de la tarde del día 20 de febrero del 2024. Para participar, el sector deberá presentar los documentos teniendo en cuenta los siguientes requisitos. Hoja de vida de los respectivos candidatos, carta de aceptación de postulación por los mismos, copia del acta de reunión en la cual se hizo la presentación, carta de la organización postulante, certificado de la personería jurídica de la organización, documentos explicando la representación que tiene la misma y datos sobre su identidad como domicilio y teléfono.